Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bada Sessions. En el video anterior expliqué cómo componer la música para una canción, así que la lógica indica que hoy toca la letra, lo cual puede resultar menos sencillo. Pero he aquí algunos tips para ayudarte a lograrlo. El primer punto a considerar es el tema de la canción. ¿Vas a hablar de amor y desamor, como el 99.9% de las canciones en el mercado? ¿O tienes alguna historia que contar? ¿Te vas a poner político o qué demonios quieres decirle al mundo? Si eres un novato, lo cual es posible porque estás viendo este video, te recomiendo que tu primera canción sea de una experiencia propia. Es suficientemente complejo el proceso de escribir como para además tener que ponerte a inventar sentimientos que a lo mejor no has experimentado. O para ponerte a imaginar qué demonios sintió Leónidas cuando fue abandonado en el altar. Si tú no has vivido una experiencia, claro que se puede escribir una canción acerca de eso. Pero no aún. Limítate emociones y sentimientos propios que ahorita sean más fáciles de identificar. Al margen de esto, evita los clichés, por favor. Ya escuchamos suficientes veces que las lágrimas son como la lluvia, que su boca es de miel y que sus ojos son un par de luceros. No necesitamos una nueva canción que nos lo recuerde. Sé creativo. Puedes empezar con una lluvia de ideas. No mames odio cómo se oye lluvia de ideas. O brainstorming. Así es que toma lápiz y papel y escribe todas las ideas que se te vengan a la mente relacionadas con el tema de tu canción. No importa si no rima o si está chapa. Lo vamos a ir puliendo en el camino. Una vez que tengas tu lista de ideas, es hora de estructurarlas. Considera que el timeline básico de una canción va más o menos así. Tienes una introducción. Generalmente es musical, aunque en caso de algunos trovadores puede ser un poema de algún otro autor. Estrofas. Generalmente dos. Tres. Un precoro. Un coro. Más estrofas. Hay un puente que bien puede ser musical o en el que cambia por completo la estructura de la letra. Y un outro o salida o final o como le quieras decir. En general no es relevante si haces primero la música y luego la letra. O primero la letra y luego la música. Ya que una se puede adaptar a la otra. Pero si ya tienes la música, considera que la métrica de la canción o la melodía necesita ajustarse a lo que ya tienes. Si no tienes la música, ignora esta parte del video y sigue adelante. Ahora viene lo interesante. Ajustar tu brainstorming y hacerlo cuadrado con la estructura. ¿Y cómo demonios vamos a hacer eso? Pues siguiendo estas reglas. Una vez que domines las reglas, las puedes romper. Pero por el momento te recomiendo que las sigas. Regla número uno. Mismo número de sílabas en cada verso. Suena fácil. Sin embargo, el fraseo a la hora de cantar puede modificar las sílabas originales. Te doy un ejemplo. La letra dice, no te preocupes más. No te estoy pidiendo que regreses a mi hogar. Sin embargo, a la hora de cantar, pasa esto. No te preocupes más. No te estoy pidiendo que regreses a mi hogar. Fíjate cómo a la hora de cantar, las palabras se juntan y nacen sílabas en donde antes no las había. Considera este fenómeno a la hora de armar tus versos. Número dos, las rimas. Vamos a atacar este tema desde dos ángulos. Primer lugar, tipos de rimas. Existen dos tipos de rimas. Las consonantes y las asonantes. Las consonantes son las rimas en las que las palabras terminan exactamente igual. Las rimas asonantes son cuando lo que coincide son solamente las dos últimas vocales. En lo personal, yo soy más fan de estas rimas. Ahora, el segundo ángulo. ¿Qué voy a hacer rimar con qué? Hay muchas, muchas canciones de novatos y no tan novatos en las que todos y cada uno de los versos riman de la misma manera. Eso cansa. Eso aturne. Mira el siguiente esquemita. Normalmente las estrofas constan de cuatro versos. Repito, son reglas que se rompen, pero para tu primera canción intenta no romperlas. Puedes hacer las siguientes combinaciones. Es importante que mantengas un esquema de rimas constante a lo largo de la canción. Esto es para que más o menos la persona que está escuchando se dé una idea de qué puede seguir y la canción se vuelva pegajosa. Te recomiendo que tengas a la mano o en Google un diccionario de sinónimos y antónimos, un diccionario de rimas y la lista de figuras retóricas para literatura. Te voy a dejar algunos links aquí abajo en la descripción. Me lo vas a agradecer. No importa lo neruda que te sientas. Otro aspecto que es importante es quién está cantando la canción. Pues yo, Erika, no seas idiota. Y sí, pero no. Eso es evidente. Sin embargo, la puedes escribir en primera persona. O sea, si yo te amo a ti. O puedes escribirlo en tercera persona. Él la ama a ella. Sea como sea, por favor, te lo suplico. Manténlo constante a lo largo de la canción. Ya casi terminamos un poquito más. Grábate. Grábate. Graba todo el proceso en audio. Ya que si decides hacer una pausa y continuar al día siguiente, te firmo ante notario público. Que se te van a olvidar ciertas cosas de la estructura y ciertas cosas en la melodía. Y por último, analiza esas canciones o esa canción en especial que haya hecho que algo dentro de ti se moviera emocionalmente hablando. Piensa qué fue lo que pasó ahí. Intenta usarlo en tu canción. No te estoy diciendo, fusilate la letra o las frases o la música. Sino ese aspecto emocional. Recuerda que cada persona que escuche tu canción la va a interpretar de acuerdo a su historia personal. Intenta poner en ella elementos que muevan emociones. Y seguro vas a obtener un resultado exitoso. No tengas miedo de depurar cosas que no sirvan. Las puedes guardar para tu siguiente canción. Es importante no saturar de información a la persona que esté escuchando. Y recuerda, la práctica hace al maestro. Te voy a dejar unos links también aquí en la descripción de algunos amigos míos, músicos de muy diversos estilos. Sí, adiós ambulancia. Gracias por interrumpir el video. De muy diversos estilos. Escúchalos. A lo mejor alguno te late, alguno te gusta. Y pues suscríbete al canal. Dale manita arriba al video. Comparte esto con gente a la que le pueda interesar. No seas díscolo. Y nos vemos en la siguiente. Esto fue Balacet Shots.